En los primeros seis meses del año, al menos 53 nicaragüenses perdieron la vida en varios estados de Estados Unidos y por diferentes razones, siendo las principales accidentes de tránsito e infartos. Algunas otras causas son femicidios, asesinatos, suicidios, golpes de calor, sumersión y causas aún no esclarecidas, según datos de la organización Texas Nicaraguan Community. Los nicaragüenses salieron del país en busca de mejores oportunidades laborales que les permitieran brindarle una mejor vida a sus familias que se quedaron en Nicaragua. Vivieron innumerables riesgos al atravesar países sin documentos y en sus hombros llevaban la carga de una deuda de dinero que utilizaron para costear el viaje. Sus muertes no solo dejaron un vacío en sus familias, sino que también dificultades para repatriar sus cuerpos al país que los vio nacer. Junio se posicionó como el mes más funesto, con un total de 19 migrantes nicaragüenses que perdieron la vida. A tres de ellos, la depresión que traen consigo los procesos migratorios los orilló a que se quitaran la vida. El más reciente caso fue el del nicaragüense Joel Antonio Mayrena Laguna, de 34 años, quien era originario de San José de Boca y Ginotega. Estuvo hospitalizado con derrame cerebral por varios días y fue desconectado el miércoles 28 de junio en un hospital de Chicago. Dos días antes, Jairo Giovanni Bonilla, de 25 años, fue encontrado muerto en la casa donde habitaba en Nueva Jersey, el 25 de junio. También Texas Nicaraguan Community reportó que el nicaragüense Nahum Salomón Ordóñez, originario de Chinandega, falleció el 24 de junio en un accidente de tránsito en Miami, Florida. Un día antes, el 23 de junio, el migrante Ernesto Rocha Cuadra, de 42 años, murió en el Hospital General La Salle, llena Luisiana, donde los médicos determinaron que la causa fue un paro cardíaco. Rocha falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El nicaragüense había sido detenido cuando ingresaba ilegalmente a Estados Unidos el 17 de abril del 2022. Se conoció que Rocha se consideraba un defensor de los migrantes en Estados Unidos, pero tras denunciar a un sheriff por abuso policial, fue deportado a Nicaragua entre el 2009 y el 2010. Sus restos descansarán en suelo norteamericano. La región vive una oleada de migración récord donde los latinos eligen Estados Unidos para completar sus sueños. Para Noticias 12, Luisa Centeno.